Y de todas maneras vamos a sacar los puntos Porque es un partido muy importante ¡Mago! ¡Mago, hermano! Un ratito, espérame ¡Mago! ¿Qué pasa, boludo? ¡Mago, nos vemos en cras! Dos puntos no entrados y la segunda pisa tradicional de mi empresa Vení, vení, que te voy a hacer famoso Vení, vení Oye, hermano, te espero en cras, ahora no va a ser No, pues él tiene que pagar Claro, pues no, paga tú, hermano, si tú ves el billete Eres un miserable, boludo La tuya No, no, sí, nos vemos en cras este viernes De todas maneras Sí, claro Yo quiero ir